¿Qué tal queridos amigos? Oye, me conecto nuevamente en vivo con ustedes desde el Parque Bustamante, el Gato Fest. Sigo recorriendo, oye, ideas entretenidas, puestos, emprendedores. Y aquí están, también conocidos, hierba gatera. Algo súper importante de hierba gatera. Mira, maceta, ay, maceta de carnip. Mira, carnip, este el pastito. Hola, ¿cómo están chiquillos? Hola. Miren, oye, ¿está? ¿Es toda la familia? ¿Son amigos? Son todos trabajadores. Todos trabajadores, mira, qué bien. ¿Cuáles son sus nombres? Marcelo. Marcelo. Magdalena. Magdalena. Denisse. Denisse. Luciano. Y Luciano, oye, cuéntenos primero la importancia del pasto, sobre todo para los gatitos de departamento. Ideal para las bolitas de pelo, problemas estomacales, que no se coman las plantas de la casa. Tiene vitaminas y minerales. Y la hierba gatera, que es la que está por allá, los ayuda a relajarse. A ver, pues te damos uno porque el micrófono no es ahí para aquí. Ay, que nos ayuda a relajarse. Este es el cárnip. Así es. Ay, uno a veces lo conoce solo como en polvito. A ver. Acá hay unos juguetitos que los hacen con el cárnip, es la misma planta. Lo venden seco, también lo venden así, en palito, en todo eso. Ay, mira, ahí está la plantita. Sí, los gatitos con esto se relajan. Ideal antes de veterinario, gatitos nuevos, si van a adoptar, cambios de casa. Mira qué bueno. Yo no había visto, pocas veces uno ve como el cárnip o, digamos, en planta. Es como cuando uno, no sé, se pone a comprar las bolsitas de menta y uno ve, son las bolsitas de menta del supermercado y no ve la menta. Ah, y aquí, y esto es el pastito, bueno, esto sirve para la, para lo que es la, digamos, para que ellos también tengan verde, sobre todo los que viven en departamento. Así es, para que no se coman las plantas de la casa, que muchas veces son tóxicas las que tenemos en nuestro hogar y así se reenferman los gatitos y no pasamos peligro, ni miedo, ni nada. Bolas de pelo, también. Bolas de pelo. Oye, yo vi que también que tenían semillas. Así es, y tenemos, las semillas tienen un código QR que lo llevan a un video para sembrar paso a paso el pastito. ¿En serio? Sí. Mira qué bueno. Oye, compartamos entonces con todos nuestros amigos las redes sociales. Porque ustedes, bueno, hoy día están en el GatoFest, pero la gente igual los puede ver en... Hiervagatera.cl o en Instagram hiervag-gatera. Mira, mira qué importante hemos compartido aquí en nuestra conexión con ustedes. Así que nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.